Yo estoy convencido de que el desarrollo del país tiene que hacerse dándole una mirada responsable a la educación. Y si no es de esa forma, no hay otra forma. Yo saludo al pueblo de Arequipa. Arequipa siempre ha puesto al país en una mirada de desarrollo. Y quisiera dirigirme al pueblo peruano para convocar a los hombres y mujeres que están más que todo comprometidos con la ciencia. Con el desarrollo del país. Yo he encontrado incluso propuestas de algunas embajadas que están en otro país y se han encontrado con compatriotas peruanos, compatriotas nuestros, que están contribuyendo no solamente a América Latina y al país. Y yo quisiera desde este espacio, a través de este trabajo que se está haciendo, recuperarlos a ellos. Y traerlos para que de una vez por todas, creemos importante. En ese entender, yo felicito al equipo de este observatorio vulcanológico, porque entiendo que solamente cuando hay unidad de las autoridades vamos a ver de qué manera impulsamos el desarrollo del país. Presidente, esta obra es lo que regala usted para Arequipa. ¿Volverá usted de repente el 15 de agosto, que es aniversario de Arequipa? Vamos a ponernos de acuerdo en unos momentos con las autoridades. El próximo domingo está viniendo el responsable de salud a ver el tema de la construcción de un hospital. Estamos destinando algo de más de 400 millones de soles para el hospital. Y lo otro, ver de qué manera también vamos a conversar con la gobernadora y hacer una convocatoria a los alcaldes provinciales para ver de qué manera impulsamos ya el tema agrícola. Presidente, permítame dos preguntas. Piden su inhabilitación, piden congresistas. A ver, una pregunta que le interese al país. Por favor. Alguna pregunta que le interese al país. Presidente, es un tema importante también este tema, presidente. Están pidiendo una inhabilitación, pero sí le están acusando de traición a la patria. ¿Qué se le puede decir, presidente? Bueno, yo no voy a responder. Es un tema que está en investigación. El pueblo sabe que nosotros hemos venido a impulsar el desfavoro del país y ver de qué manera seguimos trabajando en nuestro país. ¿Usted invitaba al Congreso a conversar? ¿Le ha entregado...? Pensaba involucrarme en todo caso a través de los medios de comunicación. ¿Qué propuestas, presidente? Bueno, la propuesta es en salud, la propuesta es en educación, la propuesta es en agrícola. Sería irrespetuoso si no lo hago en forma formal a través del gobierno regional y las autoridades. Un abrazo al Congreso. Muchas gracias.